Niña, tú sola te has quedado Se te ha ido tu primer amor Tú lo engañaste con tu mejor amigo Me le agachó la cabeza y se marchó Dicen que se fue lejos del país Triste, perdido en la gran soledad Nunca imaginó el fuerte caño Nunca imaginó a su mejor amigo Pasaron ya tres meses Todavía llora ella por él Pasaron ya tres meses Y tuviste La sensación de un bebé Eh... Eh... Crologer Fegal Fegal F provecho Fegal F실 Gracias por ver el video.